... Policía de Investigaciones detuvo al segundo sospechoso de la mortal Balacera que dejó cinco personas fallecidas en Puente Alto. Aún no hay plazos para la reposición del agua potable en Puerto Octavio. Cerca de 3.000 personas llevan más de 24 horas sin el suministro. Comisión de Seguridad de Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó la polémica iniciativa que establece control preventivo de identidad a menores desde los 16 años de edad. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Medianoche. La Policía de Investigaciones logró la detención del segundo sospechoso de la balacera que dejó a cinco personas fallecidas en la comuna de Puente Alto el pasado 8 de agosto. Carlos Godoy nos cuenta más detalles. Carlos, buenas noches. Así es, Marco, ¿cómo te va? Así como tú lo mencionabas. Hoy fue capturado Rodrigo Jesús Castro, alias El Rorro, sindicado como uno de los principales autores y cómplices de esta masacre ocurrida el 6 de septiembre en la comuna de Puente Alto. Recordemos que el pasado 6 de septiembre también Carlos Vargas Durán, apodado El Jalea, también fue capturado por la Policía de Investigaciones por su participación en estos hechos ocurridos en un local de tragamonedas donde cinco personas perdieron la vida. Por lo tanto, el día de hoy se completa la captura de todos los individuos involucrados en esta masacre ocurrida a principios de mes. El Rorro, como era conocido este delincuente, fue capturado en una vivienda en la comuna de Renca, donde intentaba eludir a la policía. Fue el fiscal Milbor Borgueño quien llegó hasta la brigada de homicidios a ir a la comuna de Ñuñoa a constatar la detención de este sujeto, el cual enfrentará a la justicia durante la jornada de hoy en una formalización que ya está programada. Tiene hora ya a las 10 de la mañana como coautor del quíntuple homicidio calificado en el Tribunal de Garantía de Puente Alto. El Rorro contaba con un largo prontuario policial que también será puesto a disposición de la justicia y será formalizado también en tal agante por una orden de detención vigente, por un homicidio frustrado. Tenemos declaraciones las cuales pasamos a revisar a continuación. Esta persona, al igual que el anterior imputado, utilizaba su red de contactos para trasladarse de una comuna a otra para eludir la acción policial. Por lo tanto, se tomaba contacto con conocidos amigos para que le facilitaran dinero para poder huir de la policía. Procediendo el imputado ya conocido por todos a disparar en el interior del local mientras éste le prestaba cobertura con otras armas de fuego y también procedió a disparar en varias oportunidades. Tenía 5 órdenes de detención, una del 19 de julio del año 2018, otra del 8 de febrero del año 2019, otras de... por el quíntuple homicidio también tenía órdenes de detención. En agosto también hay una orden de detención por un delito ocurrido el 1 de febrero del año 2019 y últimamente ahora en el monte se decreta otra orden de detención por un delito cometido este mismo lunes. Nosotros ahora vamos a poner a disposición de la justicia a dos criminales sumamente peligrosos y esperamos entonces que las penas estén a la altura del tipo de daño del que estamos hablando. La verdad es que aquí hay que reconocer el tremendo trabajo que realizó la PDI junto al Ministerio Público, tanto la Fiscalía de Talagante como la Fiscalía de Puente Alto y que también de alguna forma esto es un triunfo para el Estado de Derecho. Así es, ahí escuchábamos las declaraciones por la detención de este sujeto apodado El Rorro en la comuna de Renca. Pasamos a otras informaciones también que han sucedido durante la jornada de hoy miércoles porque incidentes se registraron la mañana de ayer jueves en Santiago ya podemos revisar las imágenes. Comenzaron temprano ahí en la comuna de Santiago Centro en el Instituto Nacional donde encapuchados subieron hasta los tejados de este edificio y lanzaron bombas Molotov a personal de Fuerzas Especiales que trataba de contener estas manifestaciones. Sumado a eso también, otros incidentes se registraron en las afueras del INBA en Quinta Normal donde encapuchados incendiaron un bus del recorrido J3 el cual terminó inutilizable. Pero sin lugar a dudas lo que más llamó la atención es la imagen que estamos revisando ahora ahí en pantalla porque dos sujetos menores de edad fueron detenidos en las afueras de un servicio centro por personal de la PIPE de PDI los cuales les realizaron un control de identidad. Estos sujetos estaban comprando combustible en la estación de servicio. Les realizaron un control de identidad y luego de este control de identidad se determinó que ambos eran estudiantes del Liceo José Victorino Lastarria y también del Instituto Nacional. Cabe destacar también que en las imágenes se puede apreciar que el individuo que aparece comprando combustible vestía uniforme escolar lo cual permitió que la PIPE les pudiera realizar un control de identidad más fácil. Tenemos declaraciones de la rectora interina del Instituto Nacional y también del presidente del Centro de Alumnos quien se refirió a esta nueva problemática desde el Congreso. Pasemos a escuchar eso. Un grupo de personas que aparecieron en los patios y en los techos de manera bastante violenta con elementos incendiarios en las manos. Y si estas personas que hacen este desmán fueran estudiantes, la cual no estoy segura, solamente decirles que si no quieren venir al colegio a estudiar la verdad es que no tiene mucho sentido que vengan. Quiero dejar completamente claro que la situación de hoy día es completamente aislada y se da en un marco conmemorativo en la semana del 11 de septiembre donde entendemos que se produce un episodio histórico que es muy lamentable para nuestro país. Ahí como veíamos en imágenes estos elementos que incautó la policía de investigaciones para construir elementos, bombas incendiarias, bombas molotov, sumado a eso también los overoles que traían estos dos estudiantes, estos dos menores de edad dentro de sus pertenencias. Ambos quedaron detenidos y puestos a disposición de la justicia, quedaron con firma mensual y también bajo sujeción del Sename. Es todo lo que podemos contar, Marco. Gracias, Carlos Godoy, por el informe policial de esta noche. Vamos a otras informaciones. El domingo será formalizado por Femicidio Frustrado, un hombre que apuñaló en reiteradas ocasiones a su pareja en el domicilio que compartían en la comuna de San Fernando. Esto es la región de O'Higgins. La mujer se debate entre la vida y la muerte. Son las últimas fotos de lo que alguna vez fue una pareja feliz. Débora Correa, de 44 años, y Sergio Ibarra, de 46, convivían en esta casa de la Villa Eduardo Barrios de San Fernando, en la región de O'Higgins. El lugar que alguna vez anidó el cariño entre ambos la noche del miércoles fue escenario de la furia de Sergio, quien, por razones que aún se investigan, ingresó al domicilio, agredió a su pareja hasta dejarla agonizante, y luego intentó quitarse la vida. Escala el cierre perimetral de la vivienda, sustrae un arma cortante que se encontraba al interior de la casa, y procede a atacar a la víctima en este caso, provocándole diversas heridas que la mantienen internada con riesgo vital en el hospital de San Fernando. La conozco más de 19 años, y ella vivía su espacio, no molestaba a nadie. Y espero que a este gallo le lo hagan pagar y ella tenga justicia. Muy buena vecina, si no tenemos nada que decir de ella. Muy amable, muy dama también. Este jueves se realizó el control de detención en el hospital de San Fernando, donde el imputado se recupera de la lesión auto-infringida. Su víctima, en tanto, se debate entre la vida y la muerte en el mismo centro asistencial. Su condición es muy grave, pero estable en su gravedad en este momento. Si mantiene la evolución que ha tenido hasta ahora, podríamos tener, esperamos, buenas noticias con respecto a ella. Sergio Ibarra tiene antecedentes penales. Además, existían denuncias por violencia intrafamiliar. Se decretaron medidas cautelares, pero fue la propia víctima quien solicitó que estas fueran retiradas. Existían causas anteriores por violencia intrafamiliar del año 2018 y también una nueva denuncia de violencia intrafamiliar de comienzos del mes de enero de este año 2019. En ese caso, del año 2018, la víctima compareció en varias oportunidades a la fiscalía a solicitarse dejaran sin efecto esas medidas. La detención de Sergio Ibarra se amplió hasta el domingo, cuando será formalizado por femicidio frustrado, aunque la figura delictual podría variar, dependiendo de la evolución médica de quien supuestamente era el amor de su vida. Y de O'Higgins nos vamos ahora hasta la región de Los Lagos porque más de 24 horas sin agua lleva Puerto Octay por el derrame de hidrocarburos. De acuerdo al informado por las autoridades, aún no hay plazo para la reposición del suministro. Esta sustancia fue derramada en el clorador de agua de la comuna y provocó un corte de suministro que afectó a más de 2.500 personas. Y por esta razón se instalaron diferentes puntos con camiones aljibes para ayudar a normalizar la situación. Sumado a esto, se suspendieron las clases hasta que se normalice el suministro de agua y además este hecho obligó a cancelar el desfile cívico-militar que estaba programado para el viernes como celebración de fiestas patrias, además de otras actividades en esta zona afectada por el corte de agua. Por otra parte, se detalló que la planta no cuenta con autorización sanitaria para funcionar y que mantiene obras pendientes. Gracias a Dios, llevo ayuda de otros lados y que nos ayudan básicamente porque no teníamos nada. Tengo una bebé recién nacida y nos complica el tema porque hay que comprar agua para beber y esta agua no nos da seguridad tampoco, pero para los baños y para lavar la losa sirve. Sí, porque al final no podemos ni cocinar, no podemos hacer nada, aparte el agua no se puede tomar, no se puede hacer nada. Buscando fórmulas para que tengamos de alguna forma el agua lo antes posible, pero no es cosa de horas, puede ser cosa de varios días. La verdad que mientras no tengamos agua no podríamos dar las autorizaciones para que fiesta o ramada. Se confirmó la presencia de hidrocarburos tanto por la presencia de gases presentes en esta sustancia. Volvemos a la capital. Menos incidentes que en años anteriores, pero protagonizados por individuos con alto poder de fuego. Ese fue el balance de los disturbios producidos durante la madrugada en distintos puntos de la capital con motivo del 11 de septiembre. Las balas silbando su trayectoria a solo centímetros de un grupo de carabineros reflejan el peligro que se vivió anoche en algunos puntos de la capital. En la intersección de las calles, Santo Tomás y las parcelas se levantaron barricadas. Encapuchados atacaron a efectivos de fuerzas especiales. Primero con objetos contundentes, luego con armas de fuego. En total hubo tres detenidos en la granja, dos de ellos menores de edad. El poder de fuego de las organizaciones criminales evidentemente ha aumentado en los últimos años. Eso se puede ver por la cantidad de balaceras que se reportan permanentemente en diversos puntos de la ciudad. En Peñalolén, encapuchados, quemaron esta unidad móvil de carabineros. El carro lanzagases fue cubierto por bombas Molotov. Lo que hizo que el conductor perdiera el control del volante. Barricadas en Avenida Grecia entre Macul y Tobalaba fueron la tónica de la jornada en esta comuna, donde se registraron tres policías lesionados. También hubo varios disparos. Según cifras de la Dirección General de Movilización Nacional, en todo el país hay 733.950 armas autorizadas. De ellas, las más numerosas son las escopetas con 264.000 unidades y los revólveres que suman 235.000. Las pistolas, en tanto, llegan a 167.000. Es que el tema de las armas en manos de civiles es preocupante porque muchas ahora están en manos de delincuentes. Anoche hubo menos incidentes que en años anteriores, pero según los expertos, el poder de fuego exhibido fue mucho mayor. Mauricio Valdivia es comandante en retiro de carabineros e investigador de criminología en la Universidad Andrés Bello. Para él, este aumento en el poder de fuego muestra un alza cada vez más compleja de revertir. Pero, ¿de dónde vienen estas armas? Se pierden, se roban o se extravían más de 3.500 armas al año. Por lo tanto, la respuesta de dónde vienen las armas que usan hoy día delincuente es justamente de esa incorporación al mercado ilegal. Estas imágenes se registraron en la Villa Francia. Un vehículo particular completamente incendiado por el accionar de unos 30 encapuchados que arrojaron bombas Molotov. En este rincón de Estación Central los incidentes comenzaron a eso de las 21 a 30 horas y se extinguieron a las 2 de la madrugada. Estamos tranquilos porque hubo una disminución en los niveles de violencia. Hicimos un copamiento bien planificado, bien organizado coordinado con varios estamentos para poder de alguna forma mitigar estas acciones que se desarrollan particularmente en esta fecha. El balance final habla de 86 manifestaciones en todo Chile donde se registraron 91 personas detenidas. En total hubo 12 heridos, 9 carabineros y 3 civiles. Los incidentes de anoche fueron menores si se comparan con otros años pero lo que sí preocupa es el aumento en el poder de fuego que se pudo apreciar en los distintos operativos efectuados por la policía. Vamos a otras informaciones. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó la polémica iniciativa que establece control preventivo de identidad a menores de edad. Eso sí, la instancia resolvió que será desde los 16 años y no desde los 14 como había planteado el gobierno originalmente. El proyecto de esta forma continúa su avance legislativo. Clave fueron los votos en esta instancia de la democracia cristiana que promovieron la nueva edad base. El Ejecutivo esperará el debate en la sala para insistir en su idea original de 14 años como exigen varios diputados de Chile Vamos. Los parlamentarios de la comisión que votaron en contra criticaron esta medida. La diputada del PPD Andrea Parra incluso anunció una reserva de constitucionalidad porque a su juicio el proyecto va en contra de las garantías de los menores de edad. Y cambiamos de tema porque se espera que más de 6 millones de chilenos viajen a distintas regiones de nuestro país para estas fiestas patrias pero cómo se van a movilizar a sus destinos cuál será el transporte más económico lo revisamos en la siguiente nota. Se acercan las fiestas patrias y uno de los panoramas favoritos de los chilenos es viajar pero no solamente fuera del país. Tenemos el sur tenemos el norte y hay que aprovecharlo. Ir a Isla Negra con mi bolola de hecho. Salí fuera de Santiago Valdivia. Variados destinos turísticos al interior de Chile ¿qué se espera? Movilicen a 6 millones 200 mil personas un 2,5% más que el año 2018. Me parece súper bien porque en el fondo la idea es que se promueva el país y que los ingresos que se gastan en esa fecha también queden acá en Chile. Bonito pues bueno es importante tenemos que potenciarnos a nosotros mismos es fundamental. Es perfecto que la gente conozca su país imagínate lo largo que es 5 mil kilómetros desiertos, bosques, hielo, fantástico. Se estima que en promedio una familia gastará 200 mil pesos por viaje y se proyecta que en total el gremio turístico obtendrá 800 millones de dólares en ganancias. Hay un incentivo probablemente al turismo interno porque hoy día además tenemos un tipo de cambio que está bastante alto entonces aquel que además podía estar motivado a salir hacia el extranjero se ve incentivado a quedarse en Chile porque su dinero rinde más acá. Pero ¿cuál es el medio de transporte favorito para estos feriados de fiestas patrias? En auto. Nos manejamos todos en auto en la familia nos juntamos. En bus sale más parado. Auto. Espera que el 28% de los turistas se trasladen buses mientras que el 66% lo hará en vehículos particulares justo cuando esta semana las benzinas tuvieron un alza promedio de 2,5 pesos. Se va a notar un impacto en el poder adquisitivo de las personas porque uno de los principales elementos que necesitamos para poder movilizarnos es justamente ponerle benzina y petróleo. Esto hace que inmediatamente se impacta entre un 5% y un 10% aumentan los costos. Alza ser los precios de las benzinas que también tendrán los pasajes en bus. Por eso el llamado es a cotizar. Por ejemplo si está pensando ir a Valparaíso un pasaje y de vuelta en bus puede costar desde los 14.200 pesos mientras que el gasto en benzina y de vuelta sería de 13.072 pesos pero si va a Temuco la diferencia se nota. El bus costaría 50.000 pesos y de vuelta y en auto bordearía los 80.000 pesos. Obviamente cuando estamos hablando de plata hay que manejarla bien y buscar y se busquilla hasta encontrar el pasaje que mejor se adecue a mis necesidades. Masivo turismo en estas fiestas patrias que las autoridades ya catalogan como histórico. nunca antes en la historia de Chile vamos a tener unas fiestas patrias con tantos chilenos desplazándose a lo largo y ancho de nuestro país por vía aérea por vía de buses o por vía o por vía de automóviles son los preparativos en la antesala del 18 que ya nos pisa los talones y que tienen a los chilenos preparando el presupuesto diciochero para celebrar el cumpleaños de Chile Vamos a nuestro portal 24horas.cl para contarles que en horas de la noche de este jueves se confirmó el hallazgo del cuerpo del chileno que se encontraba desaparecido en Fiji desde hace tres días fue la propia familia de Fernando Spichiger quien informó de esta noticia a fuentes de 24 horas el chileno recordemos se extravió mientras realizaba una excursión durante un viaje con amigos más detalles en nuestro portal 24horas.cl Momento de revisar noticias del mundo en medianoche el congreso argentino aprobó una ley que aumentará el presupuesto dedicado a las políticas de alimentación y nutrición del país en un 50% esto en medio del segundo día de manifestaciones ciudadanas en contra del gobierno de Mauricio Macri a siete semanas de las elecciones presidenciales la nueva norma legal equivale a 135 millones de dólares es decir cerca de 100 mil millones de pesos chilenos y fue apoyada por 222 diputados con cero votos en contra y solo una abstención a medida que una crisis económica cada vez más profunda golpea a los argentinos miles de manifestantes también volvieron a reunirse fuera del congreso para exigir que el gobierno actúe sobre lo que dicen es uno de los efectos más graves de la crisis el aumento del hambre de los pobres por su parte Mauricio Macri expuso en un acto público donde aseguró que todas las medidas nuevas que ha adoptado su gobierno han sido por el bien de los argentinos el presidente venezolano Nicolás Maduro arremetió nuevamente contra la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet tras su último informe sobre la crisis humanitaria en el país caribeño Maduro acusó a la expresidenta chilena de mentir sobre la realidad venezolana y aseguró que su canciller Jorge Arreaza llevará la verdad a Ginebra Arreaza anunció que van a presentar ante Naciones Unidas información irrefutable sobre los presuntos actos terroristas gestados desde territorio colombiano en contra de Venezuela el funcionario chavista aseguró que el material que va a llevar no son elucubraciones absurdas como las que a su juicio presentó Bogotá sobre los supuestos vínculos del régimen de Maduro con disidentes guerrilleros el mandatario venezolano acusó a Bachelet de tener algo en contra de su país el presidente brasileño Jair Bolsonaro lo estamos viendo ya en pantalla que está recuperándose ahora de una cirugía no podrá retomar sus funciones antes del miércoles de la próxima semana cuatro días después de lo que tenía previsto el portavoz del gobierno había anunciado este jueves en la mañana que Bolsonaro reasumiría sus labores presidenciales a partir de este viernes una situación que cambió durante la tarde cuando el equipo médico que revisa al mandatario informó que decidió mantenerlo apartado de su trabajo por cuatro días más con el fin de proporcionarle más tiempo para descansar a pesar de la nueva decisión el hospital aseguró que Bolsonaro sigue evolucionando de forma positiva tras haber sido sometido a su cuarta cirugía por la apuñalada que recibió el año pasado en plena campaña presidencial y la líder de la oposición en Perú y ex candidata presidencial Keiko Fujimori seguirá en prisión preventiva hasta el 30 de abril de 2020 luego que la justicia rechazara levantar la medida cautelar por la investigación del caso Odebrecht igualmente la jueza determinó reducir el plazo de la medida que había sido fijado originalmente en 36 meses a la mitad lo que significa que Keiko va a pasar 18 meses en prisión un periodo que debería es el mismo periodo que debería durar la investigación la hija del expresidente Alberto Fujimori también encarcelado fue enviada por un juez a prisión preventiva el pasado 31 de octubre en el marco del escándalo de la constructora brasileña Odebrecht que también salpica a cuatro exmandatarios peruanos Keiko es investigada por la fiscalía por supuesto lavado de activos vinculado a aportes ilícitos de campaña por parte de Odebrecht por un monto de más de un millón de dólares ya estamos de vuelta en medianoche a esta hora tenemos una temperatura de 9 grados y hoy Santiago va a estar despejado con una máxima de 26 grados Juan Fernández va a estar nublado con una máxima de 14 grados una de la mañana con 52 minutos termina aquí medianoche pero en canal 24 horas seguimos con noticias durante toda la madrugada muy buenas noches